¡Sí! ¡Vámonos bien! ¡A disfrutar! ¡A disfrutar los pies del Señor! ¡Un tranquilo que les llevamos! ¡Un tranquilo que les llevamos bien! ¡Siempre el buen suceso! ¡Vamos por igual! ¡Valientes! ¡A la leche! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No paran! ¡No paran! ¡No paran! ¡No paran! ¡No! ¡No paran! ¡Vamos arriba con el valiente! ¡No pararse, Lolo! ¡No pararse, Lolo! ¡Foco a poco! ¡Poco a poco, la derecha delante, la izquierda atrás! ¡Tiempo ahí! ¡No ponerse nerviosos! ¡Utres que hay usted de ahí debajo, valiente! ¡No hemos escuchado lo que se está atornando, eh! ¡Sue, su, su! ¡Vamos a hablar de todas las manos, eh! ¡Vamos a hablar de todas las manos! 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 Gracias. 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 no lo perdemos, no lo llevamos al sitio, no lo llevamos al sitio, no lo llevamos al poco a poco, poco a poco pararse relevo, relevo ligero colo cruz north ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, Alfred! ¡Está andando conmigo! ¡Venga, Alfred! ¡Lle delante! Bueno, David... ¡Un poco más de leche de adelante, David! ¡Un poquito más, David! ¡Hay que fijarla, hay que ayudar! ¡Venga, Alfred! ¡Venga, Alfred! ¡Ay, hey, hey! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Lovín! ¡Bueno, bueno, Lovín! ¡Bueno! ¡Vamos a largar el paso un poco más! ¡Vámonos, Lovín! ¡Vámonos, Lovín! ¡Ve aquí! ¡Ve aquí un pedíme más! ¡Bueno, bueno! ¡La izquierda atrás! No, no, no. No, no, no.